En este vídeo vamos a hacer un brevísimo repaso por la historia de nuestro canal de Resúmenes en Telequia para todos aquellos que nos hayan seguido desde el día 1 y para los que se han ido sumando obviamente después. Sé que no a todos les interesará o les gustará este tipo de contenidos pero es parte del especial por los 20.000 suscriptores. Es la historia de tres canales que pudieron ser y finalmente no fueron, dirán gracias a Dios algunos de ustedes y precisamente lo que dio origen al canal que es ahora. El canal de Resúmenes en Telequia obviamente nació como un canal de filosofía o de divulgación de las ciencias sociales pero de filosofía y algo más. Algo que hasta ahora no me han permitido quitar a pesar de que lo he solicitado es cambiar el nombre de usuario del canal que es Fumetsu Genjutsu. Esto hace alusión obviamente al anime Naruto y al antagonista Uchiha Madara. Originalmente el canal se iba a llamar la realidad de su sueño eterno y iba a ser un canal de filosofía y anime o filosofía y anime como se diga en tu país. Finalmente este proyecto lo abandoné y va a ser algún día un proyecto de canal secundario si no es que ya existe un canal de filosofía y anime. Si es que sí existe y lo conocen, me lo recomiendan. También iba a ser un canal de filosofía y algo más. A mí me encanta la novela histórica, es uno de mis géneros favoritos y de los que he leído desde más pequeño y como vi que Hollywood hacía muchas adaptaciones en series y en películas de novelas históricas obviamente basadas en libros, dije por qué no hacer un canal de reseñas de novelas históricas y cómo fueron su adaptación precisamente al cine o a las series. Hice un vídeo sobre Vikings y un vídeo sobre The Last Kingdom. Precisamente el vídeo del último reino yo había visto la propaganda muchos meses antes ya que en Latinoamérica la traducción sale como seis meses después y dije bueno es una excelente oportunidad ya que he leído el libro comento cómo pienso que va a ser la adaptación y luego vemos qué tan fiel es y se puede comparar. Los vídeos fueron muy exitosos tuvieron miles de reproducciones y likes pero bueno como sabrán en youtube es complicado subir este tipo de contenido sé que hay gente que lo sube y le va muy bien y ellos conocerán cómo hacerlo adecuadamente. Cuando el canal pudo haber desaparecido al menos conceptualmente como no me iba demasiado bien con las series históricas y los resúmenes decidí entonces cambiar ya que yo soy fanático como saben de Edgar Allan Poe y de Howard Philip Lovecraft y de la literatura de terror en este sentido pensé en un momento en hacer un canal de reseñas de terror pero no en los canales de terror que están ustedes pensando sino no de esa cosa cutre de los creepypastas y demás sino de auténtica literatura de terror hacer reseñas resúmenes recomendaciones tops comparaciones y hice un único vídeo que tampoco le fue muy bien por el tema de las palabras que uno usa en un vídeo de terror tuve que bajarlo y después lo subí como un tops más de esos tops de curiosidades que habitualmente subo al canal y si quieren verlo se llama tres terribles frontispicios no es nada extraordinario ni del otro mundo es acorde a la temática más o menos del canal a la temática cultural del canal finalmente y esto es parte obviamente de lo que ya conté en el vídeo de resúmenes en tele que responde como dije soy docente y había hecho vídeos precisamente de resumen sobre mis propias clases sobre lo que yo enseño para mis estudiantes estos pudieron verlo repasarlos les fue muy bien en los exámenes y lo dejé ahí para el próximo ciclo electivo es decir de diciembre a marzo casi ni toque el canal no lo abrí en ningún momento y cuando lo había abierto nuevamente para subir nuevo material o nuevo contenido vi que los resúmenes obviamente habían tenido mucho éxito más allá de las reproducciones que ya habían tenido gracias a mis propios alumnos eso me hizo desarrollar precisamente el canal como un canal de resúmenes luego vinieron los libros libros en pdf que como ustedes saben estoy compartiendo ya desde hace un tiempo y nos han ayudado a crecer mucho más también y obviamente las curiosidades que son pequeños racontos o recopilatorios en este estilo caótico y borgiano que a veces uso para las curiosidades que es exactamente lo contrario del estilo sintético claro y preciso ameno que uso para los resúmenes bueno en eso se basa el canal resúmenes en terequia que ustedes ya lo conocen así hemos llegado a los 20 mil suscriptores y esperemos que juntos sigamos creciendo mucho más y que este pequeño proyecto de divulgación de las ciencias sociales llegue a muchísimas más personas